Música Cuatro de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un civic Inteligente como un tela Soñando con alguien Que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla Solo quererla De la IUPI pa' la Inter De la Inter pa' sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera Una de arco Temperamental, nunca marco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tú y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chiste A ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta es la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora El gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa Si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Verano van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambarean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La mayresa por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón Le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea hace tu y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán No van a joder Que digan lo que sea Yo subí bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entiendan Ah! 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 A la mañana yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscándose mami Que no hay mami, que no hay mami Y yo sigo buscando ese honey, ese honey A bailar, que diga lo que sea Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Deja montarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenes lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el look, ey Yo me lo posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame montarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenes lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Y hablo que fin que te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo querés una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada No somos nada No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos nada No guardo mi contacto Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Ey Cuido con ese majón que se va a romper Ey Ese booty lo va a romper Ey Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, me diste, game over Ey Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada No somos nada Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto No guardo mi contacto Me gustas así Piquetúa Mami que rica Te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami habla Tú eres una diablona No te hagas Solo te pego No, 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 no 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 Hey, yo no soy tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscoño Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Mi cantada Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Mami Ser el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Mami Mami No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Ser el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Mami Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te insisto Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Ser el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Mami Amo Te admiro ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!